Buenos días, Dios los bendiga, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todos decimos amén. Y dice así el Salmo 16, cuídame oh Dios, porque en ti busco refugio, yo le he dicho al Señor, tu eres, fuera de ti no poseo bien alguno, poderosos son los sacerdotes paganos del país. Según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras de ellos. Aleluya. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción, mi copa. Tú eres quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares has tocado en mi suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con él, a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y dicha eterna a tu derecha. Amén.